Un astronauta está pasando por una prueba en una centrífuga. La centrífuga tiene un radio de 10,4 metros y al comenzar gira de acuerdo a teta igual a .356 t cuadrado con t en segundos y t en radianes. Si el astronauta no desliza con respecto a la centrífuga cuando t es igual a 5.6 segundos, ¿cuál es la rapidez angular de la centrífuga? ¿Cuál es la rapidez tangencial del astronauta? ¿Cuál es la aceleración angular de la centrífuga? ¿Cuál es la aceleración total del astronauta? En este caso los datos que nos dieron es el radio R igual a 10,4 metros y teta en función del tiempo igual a .356 t cuadrado y en un tiempo t igual a 5.6 segundos. Como tengo teta en función del tiempo igual a 0.356 t cuadrado, si derivo voy a encontrar la velocidad angular en función del tiempo. Entonces al derivar .356 t cuadrado obtengo .712 t. Esta sería la expresión para representar la velocidad angular en cualquier instante t. Si reemplazo entonces t por 5.6 segundos voy a obtener una velocidad angular igual a .712 por 5.6 igual a 3.99 radianes por segundo. Esta sería la velocidad angular en un tiempo de 5.6 segundos. Para determinar la velocidad tangencial b utilizo la expresión omega por r. Entonces la velocidad tangencial en este caso sería .712 t por r. Reemplazando entonces para determinar la velocidad tangencial en un tiempo de 5.6 segundos es igual a .712 por 5.6 por 10.4 metros que sería el radio y obtengo una velocidad tangencial en un tiempo de 5.6 segundos igual a 41.47 metros por segundo. Como tengo la expresión de la velocidad angular en función del tiempo igual a .712 t, si la derivo voy a obtener la relación de la aceleración angular. Entonces al derivar .712 t obtengo .712, esta sería la expresión de la aceleración angular. Entonces voy a obtener una aceleración angular de .712 radianes por segundo cuadrado que sería siempre constante. Entonces ahora la aceleración tangencial a .712 t resulta de multiplicar la aceleración angular por el radio. Entonces la aceleración tangencial va a ser igual a .712 radianes por segundo cuadrado por el radio que es 10.4 metros obteniendo una aceleración de 7.40 a 48 metros por segundo cuadrado. Ahora, para determinar la aceleración centrípeta utilizamos la aceleración centípeta utilizamos la relación igual a .712 t, entonces en el tiempo de t igual a 5.6 segundos la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular en ese punto, en ese instante que es de 3.99 radianes por segundo al cuadrado por el radio que es 10.4 metros y obtenemos una aceleración centrípeta de 165.34 metros. Para determinar la aceleración total a .712 t, se suma vectorialmente la aceleración en el tiempo de 5.6 segundos más la aceleración centrípeta en ese mismo instante. Entonces, para determinar la magnitud aplico Pitágoras, entonces la aceleración total va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración en el tiempo de 5.6 segundos al cuadrado más la aceleración centrípeta en ese instante al cuadrado. Reemplazando va a obtener una aceleración total igual a 165.51 metros por segundo cuadrado.